Yo escuché un comentario por ahí de, que andas hablando mal de mi, que jaite que ya estás hablando... ¡Si me duele porque a mi me calla mal esto! ¿Entonces por qué no hablé mal de vos? ¿Por qué entonces? Yo simplemente dije las cosas como dije. Ahora, ¿por qué se tenía que meter? No, no mira Landy no, en serio, ¡aqui me sale las cosas! ¡Arreglame las cosas! ¿Cómo querías hacer? ¿Por qué a mi me calla mal esto? ¿Por qué no haces eso? Que a mí no me caiga mal Que a mí no me caiga mal No, es que mira pues No, es que así como así no me caiga la cosa Usted también no me caiga la cosa Usted también no me caiga la cosa Usted también no me caiga la cosa ¿Por qué mi nuera? ¿Oyeo? ¿Cómo mi nuera? Entonces haganlo aquí No la defiendan Métase Conmigo 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 Que sea privado Que se viera a meter aquí mi terreno Vaya, salgamos a la calle Que sea privado Que se viera a meter aquí ¿Por qué voy a llamar a la policía? Llámala Llámala Mi terreno Usted no quiere que ande hablando de vos Sonia ¿Por qué no le dices a tu marido también? Entonces ¿Vení para acá? Vení para acá Si puede ir a más Comer como tienes Que parecen muchachita Metiéndose con las mujeres Como las cosas eran con Ryan No era con él Si pero no hubieras hablado mal a mí también También la señora Usted vino Yo no me quiso meter En su terreno de ella ¿Pero usted por qué debería meter Mi terreno mío aquí? Pues vengo a alegar ¿Por qué me callan mal Lo que andan hablando? ¿Por qué chingados no se meten con el pollo? ¿Conmigo? Conmigo ¿Por qué dice Que el pueblo lo fregó en la moto? ¿No todos andaban en la moto? Vaya entonces ¿Para qué mencionaste mi nombre? ¿Por qué? Te calla mal Pues te calla mal Porque todo es pasado Es pasado No es pasado Mira por qué se mete tu marido ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo el que te dio? Ah porque lo que no me usó ¿Qué es la palabra? ¿Qué me dijo? Entonces mira a ver Callártelo Callártelo Porque vos no sabes como es tu mujer ¿Usted tiene esos chismosos? ¿Usted tiene esos chismosos? ¿La venga? ¿La venga se acaba de levantar? ¿Esta mala todavía? ¿Por qué? ¿Por ustedes? ¿Por ustedes? ¿Entonces para qué chingados mete la tronza? No es por conmigo el peito Pero es prohibido ¿Qué se vayan a meter aquí en mi terreno? Vale salgamos a la calle pues Salgamos a la calle ¿Qué estas mujeres son? Salgamos a la calle Lenny No porque las cosas son conmigo No con ustedes No se metan No se metan Llame a la policía Que venga aquí Ni al presidente le tengo miedo a la policía Yo no sé por qué razón De estar peleando las cosas Si yo le dije la verdad a la verde Si pero no es de esa manera Lenny Yo no dije las cosas como él Pues ahorita Ahorita en mi encamera No se metan 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 ¡Soltame! ¡Oyó! No se metan Porque vos sos hombre también No tenías que metan las cosas ¡Soltame! ¡Soltame! Aquí está Aquí está Aquí está Todos están en terreno Estamos mudando Que salgan a la calle Salgan a la calle Para que se les quita la maña Salgan a la calle ¿Qué quieres salir acá? ¡Solgan a la calle! 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 ¡Un poco hombre está aquí! ¡Oyó! ¡Solgan a la calle! 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 Como yo invento las cosas Ya, ahorita lo necesitas Si te necesitas reclamar las cosas, te duele, si es cierto Si te necesitas meterte Si tu verdad no era cierto, ¿por qué te necesitas meterte aquí? No era cierto, pero yo no tenía que salir relajos tuyos Pero ya vino a arreglar ese día, ¿qué quiere más fue? Un chica me es que hayan mal Se quedaron, se pidieron perdón allí ¿Y qué viene usted a arreglar aquí? Más Vaya, no se dieron a la mano allí y ahora viene a arreglar aquí Pues es cierto, porque a mí me calla mal eso, doña Vicentra Porque también quiere Claro, a mí también me calla mal cuando andan hablando de mío Pero yo solo le dejo a Dios Dios encargará Yo estoy reclamando a alguien que me duele Y solo Dios se arregla Yo no tengo miedo, yo solo le digo la retar Yo soy el policía en donde está Suéltame, pues Dios te voy a dar a soltarme, por favor No, es que aquí hay un problema Aquí, mira Aquí, en mi casa Es que prohibidos se meten aquí Es que las cosas con ella, no debían de dar a la policía Que venga Las cosas sin con ella No te puede, escúchame Las cosas con ella Va a mí Pero no se dieron la mano Ustedes ahí, que vienen a llegar aquí Pues Esa es, a la que no le gustan las cosas Que yo le diga, ¿está bien? Y la padre está suicidando Esos días se dieron la mano ¿Y qué quiere más? Que yo estoy alegando Miren, usted Pasó todo Me ha tirado en la cama Esos días se dieron la mano allá ¿Y qué quiere más? Hasta yo probé un video ahí Que donde se dieron la mano Y ahora Le viene a ella Reventar la madre ¿A quién, hombre? No sé, vas a hablar Ella es mayor de edad Yo no miro que es mayor de edad Andá, dice Andá, dice Andá, dice Andá, dice Si las cosas con ella No hay confesas Como si yo tengo Le digo su verdad Es lo que es Porque venía a reclamar las cosas Y yo le digo las cosas De la paz a ver Digo que mire su mano Cómo lo hizo ¿Dónde está? Mire cómo lo robó la mano Ya se lo tengo yo Ya te puedo ir a ver Que madre de manera No lo hice con brazo Cómo lo voy a hacer Vaya a hacerlo aquí ¿Qué fue mi cara ahorita? Cómo que se te metes Imagina tu cuerpo Y te metes conmigo Pues por qué chingado Me llena de mi nombre ¿Qué otra mujer que él? Acaso yo le agarré de verde Le dije ¿Qué me dijo verde? Agárala Yo tengo ciertas verdades O sea que él me quería Tirar mis cosas Y mi cara Lo de mi pasado ¿Por qué iba a hablar Él de mi pasado? Se iba a meter Porque le dijo Que mi pasado Y yo sé que él fue Que abrió la boca Y le decía No es que yo no le dije nada Yo no le dije nada Si yo dijera algo Yo delante de vos lo voy a hacer Yo soy lo suficiente hombre O para decir las babusadas de frente Yo no necesito andar Hablando por detrás De las personas Yo enfrente de la cara De las personas Le digo las babusadas Pero yo sentí Pero esa vez ¿Por qué no le dijiste A mi cara? No que atrás de la cámara Estabas Entonces ¿Por qué no le dijiste A tu mujer Que habla las cosas como es? No que agarrame Es que vos no tenías que meterla A ella también Estabas arreglando No se la acompañaron Mira a ver Dejá de estar diciendo babusadas Porque vos no sabes de tu mujer No todos somos nada Por lo menos yo no Comenzé mi error Es que nadie es santo Si fueran santos Al día de que andan ahí Las fiestas de la virgen Allá no hubieran Las mujeres o los hombres Pero eso es lo que yo digo también Nadie es santo Es que yo no me estoy metiendo En asuntos de mujer Vos fuiste que me involucraste Ahí Y yo sin menear Mi trompa también ¿Por qué viniste a firmar Las cosas como yo le dije A ver Si vos solo hubieras escuchado Porque sabes que Lo que me cayó mal a mí Es que eso era con pollo Vos a ella le hubieras cargado La ira no a mí ¿Por qué dijiste La mujer de verde ahí? Pero porque vos escuchás bien Las palabras que dijo verde Hubieras escuchado bien Lo que dijo verde Pues a mí que me importa Mira pues Lo hubieras arreglado Vos con él Lo hubieras arreglado No me hubieras involucrado No ese día vinieron Que ya se esculparon Y ahora viene con sus chismos No es que a mí me caiga mal Sigue la gente hablando mal de mí Yo no voy a dejar de mal Claro La gente puede hablar Pero si a uno se le mete aquí Si se le sale aquí ve Pero a usted a mí no A mí sí A mí no A mí sí me resbala Todos los comentarios Que me mandan Es muy diferente Usted es doña Vicente Yo soy Yadira Aquí tengo todo lo que hizo De la de Sonia Toda la ruñada Y todo el golpeado Yo le puedo ir a demostrar Usta mira con mis telos a mí ¿Y eso qué? ¿Se vale o qué? Yo te puedo ir a demandar Anda demandame Yo voy con vos también Con el juez Y le voy a decir Que vos mencionaste mi nombre ahí Y que por eso estoy reclamando yo aquí Solo porque traes todos tus bandieros También Y no puedes venir solo vos ¿Puedo venir solo yo también? Si porque una mujer Una mujer se tiene que ver Eso Era con Yitonia No era con ustedes Yo no me estoy metiendo Pero usted tenía que ver Porque se meten todos aquí Se viene todo Necesario venir todo Igual vos tenés también Tus guardianes aquí Yo no tengo guardianes Y nadie se está metiendo ¿Y qué saben Todos esos que están aquí? De Guanacos Vaya Igual ellos vinieron de Guanacos Conmigo no te están metiendo En serio Cada uno sabe lo que hace Así que yo no sé Qué chica vas a hacer O qué putas Porque la gente Se encaramos encima de mía Pues ahí no opino yo Porque ellos opinan de todo ¿Entonces por qué metiste la boca ese día? Es un canario opina de todo ¿Picaba los chicos o qué? Yo a mí me picaba Hacia encima de Brian No me picaba Entonces por qué dijiste La mujer de verde ahí Eso que dijera que Ese se cayó Aquellos me quedo escuchando Como están ahorita Solo de Guanacos No tenía por qué meter Ah pero tu marido No sé qué Y comenzó a hablar Y a verle no te metes Lo habías descargado Con él no conmigo Por eso que Él le jale Y no te jale Y con la gran Te había dicho un montón de cosas Solo porque No te enseñaran Dónde estabas hablando Mal de mí No hables mal de todo Ni te mencioné el nombre Y vos verte No hables Porque voy a hablar De tu mujer ¿Qué te importa Mi pasado a mí? Yo me metiendo Con el tuyo Porque él dijo Habla pues Dámole Pero era con él Grande Y no conmigo Es que yo no dije Nada Y como te dije Mira vos misma Te estás metiendo a problema Porque vos estás llamando A terceras personas Te lo dije No te lo dije A vos no te conviene hablar Te dije yo Y yo sostengo mi palabra En primer lugar Yo no te dije nada Ni informé Ni a nadie de apoyo Ni nada Porque si yo hubiera Abierto a los chicos Yo en tu cara Te digo las cosas Porque yo me di cuenta De muchas cosas Pero de qué me importa a mí Pues es tu vida La vida Esa parte Y la tuya Esa parte No me incumbe A mí meterme en tu vida No tenías que hablar de uno Ahora por ese día Mira muchas También me jalar Mira la Sonia Viene encima de mí A jalarme Como sin nada Pues sí Porque yo vengo A pelar mi derecho Yo estoy platicando Bien aquí con ellos Y ya me vienen A jalonear aquí ¿Qué saben ustedes? ¿Y qué tal Yo me puedo caer aquí? ¿Quieren ustedes? ¿Quieren ustedes Que yo me vaya a... ¿Qué te voy a enseñar Quien es tu madre Glendy? Yo tengo mi madre Pero quizás no te dijo ¿Por qué estás mencionando mi nombre? Acaso cuando yo he grabado un video Acaso cuando yo he grabado un video Yo te menciono a vos Yo te menciono a vos Y mira pues de aquí adentro Es prohibido meterse Allá en la calle Pero de aquí para allá Eso es prohibido Es cierto Porque ustedes como se... Viene meter la trompa aquí también A mí eso no me ha gustado Glendy Para nada Así que buscate Y yo ahí adelante Si seguís mencionando Mi nombre Glendy Y hoy sí te voy a reventar la boca En serio No te juegas con vos Si te lo digo Yo te lo voy a dejar así Dale 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 pues Salí afuera Si vos tienes con tu rabia Que venís Pues dale lo que quieras Vaya pero defendete No pues Dijimos que yo tengo el error Y yo me sirve el trompo Dale Dale Por eso vos tenés el error Pero defendete pues Así que si como estabas haciendo Fidia con el pollo Hacelo Era tu rabia con él No conmigo Si Aparte es con el pollo Pero si se lo mueve uno Si se mete de chute el otro Uno también tiene que meterse También Te das cuenta Que estás hablando Otra vez de él Y si él viene otra vez con uno Mira lo que hizo Que venga también Lo receto Porque por culpa de ese cerote Fue que se empezó esto Eso lo habías hecho también con él Porque mira ahorita Él es burlando ¿Y por qué no lo llamaste? Vos que dices Eso hubiera llamado Burlando está de uno ¿Por qué? Porque él está tranquilo Así como Se queda con todo Como siempre Si se burla Que mire que Que pisado hace Yo lo que estoy Alegando mi derecho Vaya Eso hubieras hablado ¿Por qué está mencionando Que el problema Es hablar con el pobre Pero porque Por él empezó No salí a la calle ¿Puedes brincar? Ya salí ¿Puedes brincar? No puedo brincar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le doy qué? No, ya, ya, ya ¿Qué pitado? ¡Madre! ¡Mira lo que andas pegando! ¡Déjame! ¡Lléjame! Yo soy muy apastada A los problemas Muchachos Pero si me toquedan Yo soy el que me perro Pero si fuera bien Yo te reventara A esos chicos Que tenés miedo ¡Pare, reventamelo! ¡Esto de mierda! ¿Cómo le hago yo con aquel? ¡Reventamelo! ¿Solo hablamos también, va? No, yo lo que estaba Levantar A mí que me importa A mí que me importa Usted fue tan talentada Ya vio que todo el pleito Que ha habido con ella Ella está mala ¿Usted no se mete en eso? No, no me meto Pero es mi nuera Es hijo de mi antenado Pero respeto como a mi hijo Es tu nuera Pero no se mete en eso Después con ella Sí, con ella Pero miren ¿Dónde se vienen a meter? Eso es prohibido ¿Y a mí que me importa Si es prohibido Yo vine a arreglar mi derecho Sí, pero Lo puedo hacer en otro lado Pero no menos aquí Aquí es prohibido Pero a mí no me gusta eso Aquí está mi casa ¿O qué van a hacer? Dígame ahorita de una vez Si van a tirar No se perdonaron Dígame ahorita de una vez